La fiesta del fútbol se volvió a sentir este domingo en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, donde el Deportivo Táchira se presentó con la finalidad de obsequiarle a su afición un triunfo que les permita fortalecer sus lazos de unión, un poco deteriorados por la lejanía del carrusel aurinegro con los puestos protagónicos en los últimos torneos. Así para el juego contra el Deportivo La Guaira, Táchira contó con el respaldo en la tribuna de 12.000 personas. Pero la impaciencia de la fanaticada local por ver el resurgir aurinegro del pitazo inicial tambaleó. Apenas al minuto 3, Daniel Rey superó la marca de Salazar y habilitó a Mijael Avilés, que la envió al fondo del marco local para ponerse al frente 1-0. Sin embargo, lejos de desesperarse, el Deportivo Táchira comenzó a darle buen manejo a la esférica. Buen juego de conjunto que les permitía acercarse a las carencias de René Vega y así una proximidad de José Miguel Reyes termina en falta. El encargado de ejecutarla es el capitán Maestrico González, quien haciendo honor a su apodo, la cobra con maestría para superar la barrera y engañar a Vega sobre el minuto 11. Táchira conseguía así el empate 1-1. Al minuto 18 se produce esta falta de Alberto Peñaranda sobre el lateral Richard Vadillo, quien soportó solo 8 minutos hasta que fue sustituido por Giacomo Di Giorgi en la banda izquierda. Al minuto 27 Táchira cobra tiro libre, Orozco ejecuta al área, Ángel lo intenta, pero René Vega se luce para la tribuna. Cuatro minutos después, José Miguel Reyes se lanza en solitario, pero nuevamente sale Vega, esta vez fuera del área y seguro con los pies. Minuto 33, Vinino Flores habilita largo para la carrera de Maestrico, quien supera a Lucena y vence por segunda ocasión al portero Vega, para ponerse al frente en la pizarra dos goles por uno. Al minuto 44, Charles Ortiz con un peligroso pase atrás que exige la respuesta de los defensores locales. Para el segundo tiempo no salió Francisco Elvinino Flores por una lesión. Se dio así su puesto al atacante Helmin Rivas, quien entró decidido a dejar su huella, lo que no demoró mucho, ya que en un veloz contragolpe, Johandri Orozco baja, domina y habilita a Rivas, que aparece sobre la derecha, para lanzarle un misil al portero Vega, quien no tuvo la mínima oportunidad de impedir el tercero de los tachirenses al minuto 48, y ahora los locales vencían al Deportivo La Guaira 3 por 1. Luego del gol, los visitantes mostraron sobre la cancha su desconcierto. El técnico Francesco Stífano ejecutó sus variantes y se notaron cambios, pero no había solidez en la respuesta. Se aproximaba más a los predios del portero Breiner Castillo, pero había mostrado mejor desempeño en la primera mitad. Al minuto 52, Wilson Mena se mete al área y cae allí, pero el principal estaba cerca y manda a continuar. Dos minutos después, Charles Ortiz lo intenta, pero el palo se opone. Táchira por su parte no se apuraba, manejaba los tiempos, la ventaja le daba la tranquilidad y no quería desaprovechar la ocasión de sumar tres puntos. Así que la táctica le daba paso a la estrategia, la cual funcionó pues cuando sonaron los tres silbatazos, la pizarra anunciaba el triunfo del Deportivo Táchira sobre el Deportivo La Guaira 3 por 1. La verdad, contento. Primera pelota que toco y la mando al fondo, mira, eso es cosa... No, no, impresionante, un gol de esa categoría. Tenía mucho tiempo que no he marcado un gol así y mira, hoy se me dio la oportunidad y la pude concretar de una buena manera. ¿Qué pensó Helmin cuando arrancó el partido y el equipo comenzó perdiendo apenas el minuto 3? Mira, la verdad, nosotros notamos ahí en el banco de suplentes que entramos un poco dormidos. Se supo responder y tratar de voltear un partido que la verdad, jugamos muy bien y mira, son tres puntos que van a ser importantes aquí en casa. No podemos regalar puntos en casa porque estos puntos aquí son los que nos van a llevar a pelear torneo. Tuvieron un par de ocasiones claras y por ahí Maestrico y Yoandre fueron distintos. Nosotros tuvimos muchas ocasiones en el segundo tiempo para buscar el descuento y luego el empate no lo pudimos conseguir, pero creo que el equipo se paró muy bien, el equipo se paró muy importante como tácticamente el equipo se movió hoy. Conseguimos espacios, conseguimos llegarle al arco a Táchira, pero bueno, en estos partidos hay momentos claves del partido donde te desarticulan un poco. El tiro libre al minuto 11 que mete en el ángulo Maestrico, después el golazo empezando el segundo tiempo a Yelmi, bueno, por ahí se va el partido, pero creo que muy contento y complacido con lo que vi y convencido que vamos por buen camino. Finalmente se conoció que el lateral izquierdo Richard Vadillo, quien solo pudo jugar 26 minutos, estará de baja por unos 15 durante 15 días. Desde el estado Táchira, con las imágenes de Gabriel Miranda, Carlos Luis Chacón reportó para su programa Por el Fútbol.